Entrena tu cerebro, test de mensa. La prestigiosa asociación de personas con un coeficiente intelectual alto, mensa, ha suministrado los test y acertijos para elaborar este volumen, material imprescindible para mantener la mente activa. Para aumentar la actividad mental y estar lúcido en todo momento, basta con resolver los casi 300 ejercicios que hay en este libro, los cuales han sido organizados por niveles. El impulso de resolver acertijos es innato al ser humano y existen documentos y restos arqueológicos que así lo verifican, como algunos vestigios de la cultura neopotaña. De una manera entretenida, iremos ampliando nuestra inducción, creatividad, lógica, rapidez, etc. y estimularía la materia gris de nuestro cerebro. Si te interesó este libro, en Libros Tu Mundo, síguenos en nuestras redes sociales.